Muy buenas tardes tengan todos ustedes es un gusto continuar en este tan importante congreso internacional de independencia judicial y elección de jueces y magistrados constitucionales con la participación de Francia Anthony Spes un gran jurista francés que ahorita lo debemos de presentar brevemente con un gran prestigio en Europa pues hoy nos acompaña y le damos las gracias lo hemos designado desde la academia por decisión plenaria miembro honorario de la academia nos da muchísimo gusto tenerlo aquí muchísimas gracias Anthony gracias a ti muchas gracias por la invitación es un placer estar aquí con ustedes y hablar un poco del sistema constitucional francés y del consejo constitucional y de los sí es un tema muy interesante el análisis de derecho comparado y este tema de de retomar este la retroalimentación en lo que pasa en Europa en un tema toral dentro de la consolidación democrática bueno pues antes de ser es doctor en derecho por la universidad paris-pensión a sas profesor de la universidad de reyes en francia es un hombre que ha trabajado mucho este tema en relación a la independencia judicial y al manejo y a la estructura y el funcionamiento del consejo constitucional francés y como lo decíamos anteriormente miembro honorario de la academia mexicana de derecho y bueno Anthony cuál es la trascendencia del consejo constitucional francés bueno ha evolucionado mucho al principio el consejo constitucional no era un órgano fundamental en francia cuando se creó el consejo constitucional en 1958 se pensaba más bien este consejo constitucional como un órgano se decía de racionalización del parlamento la idea era que el consejo constitucional su objetivo era asegurarse de que el parlamento la ley que adopta el parlamento no invadiera la esfera de competencia del gobierno del ejecutivo el objetivo no era proteger las libertades constitucionales constitucionales del objetivo no era ser un tribunal supremo un tribunal constitucional como el alemán o el italiano en el objetivo de todo gol que es el padre de la constitución el consejo constitucional era era el perro guardián del ejecutivo es la expresión que se usa mucho en francia el perro guardián del ejecutivo y también se decía una pistola apuntada hacia el parlamento otra expresión que se utilizaba mucho en francia para designar este este consejo constitucional que no era una pensado para ser un tribunal constitucional auténtico pero esta visión del consejo constitucional este papel del consejo constitucional ha ido progresando modificándose hay fechas muy importantes fechas claves que cambian de manera fundamental la función del consejo constitucional la primera fecha que es absolutamente trascendente fundamental es 1971 con una decisión del consejo constitucional que es famosísima que esa decisión libertad de asociación libertad de asociación de 1971 que es un se dice en francia que es un poco el marbury contra madison francés en este sentido que bueno no se crea el control de constitucionalidad porque ya existía pero el control de constitucional cambia de objetivo el objetivo inicial era dicho el control la racionalización del parlamento parentalismo controlar el parlamento para proteger el ejecutivo y esto cambia en la manera fundamental en 1971 cuando el curso constitucional integra en su norma de referencia en el bloque de constitucionalidad integra el preámbulo de la constitución de 1958 que contiene un que remite a la declaración de derechos de declaración de todos los sitúa ya la declaración de los derechos de los hombres y del ciudadano de 1789 o sea que integra este texto la declaración de 1789 en la norma de referencia del consejo constitucional y también integra esta norma de referencia el preámbulo de la constitución anterior la de 46 que contiene derechos sociales que la del 40 de la constitución la declaración de 1789 contiene más bien libertades la libertad de expresión libertades clásicas no libertades no derechos sociales pues con esta decisión el tribunal constitucional desde el 71 integra estos dos textos textos preámbulo de 46 y declaración de 1789 y se convierte por de verdad en lo que es una corte constitucional lo que se supone que se tiene que ser o sea un protector de los derechos fundamentales así que eso es la primera etapa ahí se se hay una metamorfosis realmente del consejo constitucional que afirma se afirma como protector de las libertades y lo hace de manera bastante con mucha audacia porque no estaba previsto para hacer esto en ningún momento el constituyente no tenía previsto este papel y pues lo ha hecho el consejo constitucional con mucho corraje se puede decir y se ha convertido en lo que es hoy primera etapa y segunda etapa que también es muy importante es el hecho de que desde 1974 tres años más tarde se ha permitido a 60 diputados o 60 senadores acudir en el control a priori al consejo constitucional pedir al consejo constitucional que controle la constitucionalidad de una ley antes de que se sea promulgada esto es muy importante porque antes sólo podía acceder al consejo constitucional el presidente de la república el primer ministro el presidente de la asamblea nacional y el presidente del senado y claro está que entre estos cuatro órganos tres al menos son del mismo bando político presidente primer ministro y mayoría y presidente de la asamblea nacional suelen ser del mismo bando político por lo cual hay muy pocas probabilidades que una ley sea transmitida al consejo constitucional y lo que se ha hecho en 1974 es que se ha permitido a estos a la oposición o sea la oposición a la minoría parlamentaria de ir ante el consejo constitucional por eso esta reforma es muy importante y la tercera etapa que también es fundamental es más reciente desde 2008 es cuando se ha creado la qps la cuestión de prioritaria de constitucionalidad que permite a un ciudadano en un juicio sostener que una ley es contraria a la constitución o sea que es un control a posteriori de la constitucional de la ley que antes no existía antes hasta 2008 el control de constitucionalidad sólo era a priori y desde el 2008 con la qps también es a posteriori ahí hay esos son las tres etapas fundamentales que han convertido el curso constitucional en un tribunal constitucional que se puede comparar con las demás cortes europeas porque es tiene este papel que es fundamental de asegurarse que las leyes están conformes a derechos fundamentales interesante se hablaba de que esta cuestión de 1958 de francia no era por un manejo de este tan purista de lenguaje que tenga algunos detalles pero pero realmente si es un bastión dentro de la constitucionalidad en francia es no te es norma suprema es la norma suprema y pero al principio lo he dicho es la constitución era más bien pensada para ser en la lógica de tu gol y eso es lo interesante y lo original en la cuestión en la visión del general de gol la constitución era más bien una forma de restablecer el poder no de limitar el poder eso es algo muy original en el pensamiento en el origen de la constitución del 58 se pensaba la constitución como una manera de restablecer la autoridad porque desde con el parlamento del parlamento de la división de las fuerzas políticas había un problema de cooperabilidad muy importante en francia y de gol pensó la constitución como una forma de restablecer el poder y no de limitar el poder eso es algo muy original y difícil de entender porque el objetivo del constitucionalismo es más bien al contrario limitar el poder pues en 58 pensamos la constitución con una era de restablecer bueno y lo importante para nosotros hoy es que sigue habiendo un problema en francia bastante fuerte con la temática de la composición del consejo constitucional porque esta composición sigue muy marcada por el objetivo inicial del constituyente que era ser que fuera el consejo constitucional el perro guardián de la constitución hay una influencia de este objetivo inicial la justicia constitucional y de la composición está como la composición refleja este objetivo y tenemos un debate recurrente sobre esta composición del consejo constitucional que muchísimos juristas critican y es verdad que es criticable para resumir el consejo constitucional está compuesto de nueve 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 miembros están son nombrados por un periodo de nueve años no renovable la idea es que sean independientes si no es renovable pues no están no dependen de la persona exterior o de no están sus decisiones son más independientes sabiendo que van no no tienen que satisfacer a cualquier autoridad política que se ha nombrado para hacer que le vuelvan a nombrar porque no es renovable el mandato ya que son nueve años no renovables 99 miembros en el curso constitucional y lo peculiar lo original es que de estos nueve miembros no se exige que tengan una competencia jurídica la constitución no exige competencia jurídica cualquiera la composición deja a los órganos que tienen el poder de nominación una grandísima libertad no fijan ninguna condición estos órganos son los que nombran a los nueve miembros son el presidente de la república que nombra a tres el presidente de la asamblea nacional que nombra a tres y el presidente del senado que nombra a tres miembros del curso constitucional y estas tres autoridades tienen libertad total no hay ningún criterio de edad de experiencia académica de experiencia profesional eso no existe en la constitución francesa es un poco original porque si miras las constituciones por ejemplo alemania se exige una competencia jurídica se exige que sea juristas de renombre que estén en el consejo en el tribunal constitucional eso en francia no existe tiene el poder discrecional tienen las autoridades que nombran a los miembros del consejo constitucional los que las que te he citado y eso ha llevado a que tengamos perfiles en el consejo constitucional francés a veces muy políticos con orientación política muy marcada por ejemplo hoy mismo tenemos como presidente del consejo constitucional a los amigos que fue que suministro que fue ministro varias ocasiones ministros de los ministros de asuntos exteriores también fue primer ministro de la república francesa socialista o sea que es una persona que está muy marcada políticamente también tenemos actualmente en el consejo constitucional a que fue también ministro en varias ocasiones primer ministro marcado a la derecha y que es miembro del consejo constitucional muchísimos políticos en el consejo constitucional y eso conlleva un problema de imparcialidad y objetiva digamos imparcialidad objetiva porque primero están marcados políticamente saben que tienen opiniones políticas marcadas y además pueden estar en la situación de tener que juzgar con el control a posteriori una ley en la que han participado como para adoptarla como miembros del ejecutivo o sea que la imparcialidad no está totalmente garantizada porque a lo mejor tienen que juzgar una ley que ellos mismos han llevado a cabo eso es un problema un primer problema muy importante y tenemos otro problema muy importante con la composición del consejo constitucional es hay algo que eso digamos que nadie entiende es una originalidad y una cosa muy rara que tenemos en francia y es que los antiguos presidentes de la república son miembros vitalicios del consejo constitucional o sea que una vez que se acabe la función de presidente de la república pues el presidente el expresidente es miembro de por vida del consejo constitucional y tenemos a los antiguos presidentes que son miembros del consejo constitucional bueno hay que para ser totalmente sinceros muchos deciden no acudir al consejo constitucional por ejemplo con su holanda nuestro último presidente nunca ha ido al consejo constitucional ha dicho que no iba a ir al curso constitucional porque no le interesaba y bueno pero otros si se han implicado en el curso constitucional valerius cardesta por ejemplo se ha implicado en el curso constitucional sarkozy algunas veces muy poco pero algunas veces también ha ido del consejo constitucional así que eso es un problema también para el tema de la imparcialidad objetiva del consejo constitucional y es un límite muy importante te he dicho que han habido tres etapas muy importantes en la evolución del consejo constitucional para hacer una verdadera corte constitucional verdadero tribunal constitucional pues sigue habiendo un límite muy importante en esta evolución de lo que fue el tribunal constitucional al principio y de lo que tendría que ser este límite muy importante es justamente el tema de la composición por todo lo que te he dicho que interesante oye este 1971 esta primera etapa que tú marcas es fundamental no para francia para el mundo no dentro de esta autonomía procesal constitucional delegada a una función que aparentemente no aparecía ahí que que al final de cuentas lo mismo sucedió en 1803 cuando hablabas tú en el caso marco y madison este surge todo este bloque de constitucionalidad que ha sido que hoy es un gran referente en américa latina que para nosotros digamos en el caso mismo mexicano no que importante es este momento histórico para el mundo si es muy importante porque se inventa esta esta noción este concepto de bloque de constitucionalidad que es una expresión que en realidad nunca he utilizado el consejo constitucional nunca en la jurisprudencia del tribunal constitucional en el consejo constitucional francés nunca encontrarás esta expresión jamás o sea que interesante cuando surge como no hay una denominación de de este de este manejo de autonomía procesal constitucional delegada no no hay un manejo de este activismo no 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 el consejo constitucional siempre hace referencia a la norma de referencia habla de norma de referencia del control de constitucionalidad nunca bloque de constitucionalidad esta expresión bloque de constitucionalidad es una expresión de la doctrina y el gran autor francés que ha difundido la expresión de bloque de constitucionalidad es muy favor que es muy famoso en francia y creo que también en américa latina que inventó este concepto de bloque bloque de constitucionalidad para referirse a bueno todas las normas que integran la norma de referencia del control del control de constitucionalidad y que van más allá y eso es lo interesante que estas normas van más allá de la constitución del texto de la constitución hay otras normas el preámbulo de 46 de 46 la declaración en el 7 de 9 las leyes orgánicas también hay debate sobre si forman parte o no del bloque de constitucionalidad pero hay más normas que la constitución que tienen el rango de norma constitucional esa es la idea fundamental del bloque de constitucionalidad y como tú lo has dicho muy bien se ha recogido en el mundo entero yo no conozco muy bien américa latina pero en españa conozco mejor españa en españa el bloque de constitucionalidad es un tema recurrente para hablar sobre todo de los estatutos de autonomía que forman parte de lo que se llama el bloque de constitucionalidad así que sí es una es una expresión muy importante y es y fue inventada por la doctrina y no por el consejero constitucional claro es claro y en méxico toda américa latina es muy muy importante de hecho ahora que se maneja un concepto que también emerge en francia este con el control de convencionalidad en el caso mexicano que estaba el año 2008 donde se se internacionaliza el control de se constitucionaliza el control de este tema de tan importante de derecho internacional se retoma el bloque en méxico y se agregan los tratados internacionales entonces sí es y sí sí es interesante porque nosotros en francia hacemos una distinción muy clara entre el control de constitucionalidad y el control de convencionalidad claro totalmente distintos o sea que se la ha pedido en mil novecientos setenta y cinco y con el consejo constitucional se le pide se le pidió si era competente para hacer un control de convencionalidad convencionalidad de una ley para repasar la decisión está muy importante es una ley la ley simón beige sobre el aborto es la que legaliza el aborto en francia el consejo institucional le pidieron que controlase de la constitución de esta ley y también le pidieron que controlase la convencionalidad de la ley para saber si era conforme al derecho a la vida que está consagrado por la como su la conducción europea de los derechos humanos y el consejo constitucional dijo que no era competente para hacer un control de convencionalidad que su tarea era únicamente hacer un control de convencionalidad de constitucionalidad y en ningún caso un control de convencionalidad distinguen aneta claramente los dos controles porque según según él según el consejo constitucional no es el control no es de misma la misma naturaleza porque el control de constitucionalidad es absoluto en este sentido que conlleva que la ley que es declarada inconstitucional desaparezca del ordenamiento jurídico cuando el control de convencionalidad implica simplemente que se no se aplique que se deje inaplicada la ley que no es conforme al derecho internacional así que con esta argumentación básicamente el consejo constitucional dice pues yo no soy competente para hacer un control de convencionalidad solamente de constitucionalidad y han reaccionado muy importante han reaccionado a las dos cortes supremas en francia que tenemos tenemos dos cortes supremas en francia son el consejo de estado y la condición a esta decisión del consejo constitucional con dos decisiones muy famosas y muy importante 75 y 89 y 89 exactamente 65 que la decisión la decisión de aclarar barra de la condición el consejo de estado tardó muchísimo más muchísimos años alguna resistencia porque hay un era el tema de la soberanía soberanía de la ley el consejo constitucional el consejo de estado se considera más bien servidor el servidor de las leyes y era muy complicado para el consejo de estado aceptar hacer un control de convencionalidad de una ley finalmente después de muchos años acabó por aceptar realizar este control y lo hizo como tú dijiste en 1989 con la famosa decisión y voló exactamente nicoló y ahí empieza el control de convencionalidad pero no lo hace el consejo constitucional y pero lo podría de alguna forma se podría considerar que lo puede hacer basándose en la construcción porque es la construcción que consagra la superioridad de los tratados sobre la ley así que podría decir cuando más seguro que la ley es conforme a un tratado en realidad no estoy haciendo un control de convencionalidad sino que estoy haciendo un control de constitucionalidad porque es la constitución que dice que la ley tiene que respetar los tratados bueno este razonamiento no lo ha hecho el consejo constitucional y ha dejado a estas dos cortes las cortes supremas pues la tarea de hacer este control que importante para el mundo te lo comento porque en su momento en la corte interamericana de derechos humanos un juez de la corte don sergio gracia ramírez que acaba de abrir hace poco un gran pues mexicano este manejo este tema de crear en 2000 en el año 2003 pretorianamente también el control de que de convencionalidad entonces se hizo un estudio profundo en américa latina y se tomaron estos puntos de referencia el 75 89 sociedad ya que caso nicolo que son también un proceso de creación de francia para el mundo de qué importante se da como el tema del bloque de de constitucionalidad como cómo se toma y cómo lo toma américa latina y cómo lo toma incluso el sistema interamericano o sea una corte regional toma esto que don don sergio le quería llamar corte de internacionalidad o de juridicidad pero qué importante que lo abordes o oye dijimos que que agradable ver escuchar estos temas y en el análisis de derecho comparado sobre todo eh antoni estos dos segundo y tercer puntos de partida que hablamos cuando surge el control a priori y y luego este el control a posteriori son fundamentales pero pero este tema de hablar del control a posteriori es un tema medular porque hay países porque para américa latina países que no existe el control a priori pero el control a posteriori es es clave dentro de de este contexto no para para la limitación del poder sí sí en francia nunca se o sea el control a posteriori pueden hacer como en eeuu derecho de que los tribunales ordinarios decidan que son competentes de forma digamos su jurisprudencial decidan coger esta competencia de ejercer la constitucionalidad de las leyes como ha hecho con la corte suprema en francia eso nunca ha ocurrido las cortes supremas nunca se han atrevido a decir que son competentes para hacer este control y esto se explica por una razón bastante simple que es que en francia tenemos una tradición que tiene una influencia muy importante en el mundo en europa y en el mundo que es la tradición egicéntrica la idea de que la ley egicentista la idea de que la ley es la norma suprema y el ordenamiento jurídico que ha nacido con la revolución francesa la ley como se dice en la revolución francesa y como decía también la declaración de 1789 la ley es la expresión de la voluntad general siendo la ley la expresión de la voluntad general pues no se ha aceptado nunca que los tribunales ordinarios hagan un control de constitucionalidad a posteriori porque este caso sería un control a posteriori y esta es esta influencia fundamental de la revolución francesa de la concepción de la ley la concepción ruso de la ley que siempre se ha rechazado por las cortes este control y bueno cuando se llegó a la idea de que había que hacer un control de constitucionalidad en 1958 y que se puso por primera vez en ruptura con esta idea histórica pues nunca se en los próximos estudiantes nunca se pensó que tenía que ser un control a posteriori siempre se pensó que tenía que ser un control a priori porque porque lo que te creía que tenía que ser un control a priori y que tenía que verificar antes que se promulgará la ley que la ley era de la esfera de competencia del parlamento que esfera de competencia que está delimitada por la constitución claro artículo 34 y artículo 37 así está pensado el tribunal y por eso no se pensó un segundo hacer un control a posteriori pero poco a poco se cambió de opinión por dos razones fundamentales que son muy importantes una que es bien conocida que es que es para proteger las libertades fundamentales es mejor tener también un control a posteriori y permitir a los ciudadanos que puedan argumentar ante un tribunal que la ley es contraria a la constitución saber tema de las libertades pero también hay otro tema que no se sabe muy bien que es muy importante y que es fundamental se instauró el control de a posteriori porque se consideraba muchos juristas y muchos políticos en francia consideraban como una obligación casi qué se permitiera a los tribunales supremos declarar una ley contrario a un tratado internacional antes que fuese controlado por el tema con la construcción no sé si me entiendes el tema era que el control de convencionalidad se había desarrollado y tenías muchas leyes que eran declarado inconstitucional convencional al contrario son los tratados internacionales y los políticos decían bueno lo mejor sería primero proteger las libertades con nuestra norma nacional con la constitución y no con una norma exterior o sea que es un poco soberanista tenemos que controlar pero con nuestra constitución internamente y por eso se llamó este mecanismo posteriori cuestión prioritaria de constitucionalidad es prioritaria porque es prioritaria ante el control de convencionalidad esa es la idea fundamental se tiene que el juez francés tiene primero que hacer el control de convención de constitucionalidad es lo primero que tiene que hacer y después hablaremos de cómo es pasa como concretamente se desarrolla primero hace el control de constitucionalidad y si se verifica que la ley es contraria a la constitución pues la ley desaparece pero sí que les estima que la ley no es contraria a la constitución ahí pueda ser un control de convencionalidad pero primero el control de constitucionalidad por eso se llama cuestión prioritaria la prioridad es ante el control de convencionalidad y hay una dimensión de nacionalismo jurídico en esto nacionalismo no sé si la palabra es adaptada pero de soberanismo no sé la idea de que la construcción es tiene que ser la norma de preferencia en el control de la verificación de las libertades fundamentales bueno si quieres hablamos un poco de cómo lo más quiero que bueno es que esto está bien interesante está llevando oye este tema esta idea que se tiene con la acción de 1958 como 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 este guardián del ejecutivo es algo como como el previo que tuvo en su momento que es el con george jelenic cuando cuando en 1885 ya abordaba temas propios del tribunal constitucional y la limitación del parlamento no te entendió sobre si 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 este tema de que de la cuestión de 1958 cuando habla de del guardián del del ejecutivo precisamente como guardián del ejecutivo que no habla de derechos fundamentales es un poco de la idea que tuvo en su momento jelenic en 1885 cuando hablaba de ese cuidado constitucional cuando hablaba de de que de que fuese un tipo de tribunal garante o limitante del parlamento sí es la misma idea es la idea es la idea sí 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 es la misma idea es la idea de que el parlamento tiene una esfera de competencia delimitada por la constitución en un artículo que fija una lista de competencias como en el federalismo sabes entonces lista de competencia si sale de esta esfera de competencia delimitada por la constitución pues el consejo constitucional interviene para censurar la ley que penetra dentro de la esfera de competencia del ejecutivo el sistema dispositivo sí claro y la regla cómo funciona es que es la lista de competencia fijada para el parlamento y todo lo que no está en la lista del artículo 34 de la constitución es competencia del ejecutivo o sea que la competencia de principio la tiene el ejecutivo no el parlamento pero interesante que bueno oye anthony bueno la verdad es que ha generado mucha inquietud y es muy interesante el tema y sobre todo porque por si se ven las diferencias pero cosas muy interesantes que van surgiendo cuáles son los mecanismos o garantías de defensa constitucional en tu país en francia aparte del puesto constitucional y claro aparte tenemos el consejo constitucional claro que es el guardián jurisdicción jurisdiccional de la constitución y también tenemos órganos políticos claro que tienen el papel de ser guardián de la constitución de la constitución y él claro tenemos al presidente de la república el artículo 5 de la constitución hace del presidente de la república un guardián de la continuidad del estado y de alguna forma tiene este papel también de guardián de la constitución pero guardián político digamos de la constitución no pero realmente el órgano fundamental de garantía de la constitución frente a las leyes claro estoy hablando para comprar las leyes es el consejo pero también si hablamos del control de su ciudad y edad sobre con otras normas verificar la constitucionalidad de otras normas que no son las leyes el consejo de estado tiene un papel fundamental también siendo juez administrativo su papel es también el papel de un juez constitucional sólo que no es pues la constitucionalidad de las leyes pero sí que lo es de los reglamentos de los decretos un decreto un reglamento que sea contrario a la constitución claro está que el consejo de estado la puede la puede anular la puede la puede anular porque siendo un contrario la constitución dentro del control de legalidad como un mecanismo de protección de la constitución también tenemos claro el mecanismo de la rigidez como toda la construcción la construcción francesa es una construcción rígida que no se puede modificar al menos que hagas un referéndum con el acuerdo de las cámaras tiene que haber acuerdo de las dos cámaras y después o bien un referéndum o bien una mayoría de mayoría de los tres quintos para modificar del parlamento para modificar la constitución esos son los mecanismos clásicos de protección de la constitución que tenemos perfecto y avanzaste tú en este tema del de las funciones cómo podemos señalar expresamente las funciones del que desempeña el consejo constitucional en francia si el curso cuestión tiene muchísimas tiene más funciones que sólo controlar la constitucionalidad de las leyes es su principal papel es este es controlar la construcción de constitucionalidad de las leyes pero no es el único también controla la constitucionalidad de los tratados internacionales antes de que se promulguen que se ratifiquen o sea que no es un control obligatorio tiene que pedirle que lo haga o bien parlamentarios o bien el ejecutivo y si lo hace pues tiene que hacer este control de que el tratado es conforme a los tratados y que el tratado es conforme a la constitución y si no lo es pues no se puede ratificar el tratado internacional eso es un papel importante que tiene fundamental fundamental claro fundamental y basta y muchas veces ya ha ocurrido que se tenga que modificar la constitución para poder ratificar un tratado internacional muy importante por ejemplo el tratado de más de más de más tec el que muy importante que crea la unión europea ya existía pero que la modifica de manera sustancial este 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 tratado fue declarado inconstitucional por el consejo constitucional en el su control es el consejo constitucional dijo que no se podía permitir a electores no las no franceses participar en las elecciones locales y estimó que este con este tratado que ponía este derecho a los extranjeros europeos era contrario a la constitución y se tuvo que modificar la constitución para permitir la ratificación del tratado del tratado en cuestión así que hay mucho este papel de control de la constitucionalidad de los tratados es muy importante también el consejo constitucional tiene el juez electivo de las elecciones de los diputados y de los senadores de los parlamentarios verifica la legalidad de los de las estas elecciones y la regularidad de las elecciones ya si hay una problemática sobre esta legalidad y controla también en un papel muy importante en la organización en la control de la organización de los referéndum y de la elección del presidente de la república es el consejo constitucional que verifica por ejemplo que el presidente de la república tenga el apoyo suficiente porque para ser candidatos tiene que tener el apoyo de un mínimo de un número mínimo de consejas de mea conciencia de los alcaldes de alcaldes para poder presentarse eso lo verifica el tribunal constitucional del consejo constitucional así que tiene un papel papel muy importante en muchas temáticas aunque su papel principal el día a día del consejo constitucional sobre todo desde que se ha instalado la cuestión prioritaria de constitucionalidad en la cuestión prioritaria el control a posteriori su papel fundamental es el control de la constitucionalidad de las leyes claro interesante que tiene que tipos de control constitucionales se adoptan en francia adoptan en francia qué tipos qué quieres decir con qué tipos o sea qué forma de control constitucional difuso concentrado o sea cuál es el control coexisten bueno es un control es un control concentrado al principio y sigue concentrado porque el consejo constitucional tiene un monopolio en la declaración de inconstitucionalidad de una ley sólo el curso constitucional puede declarar que una ley es contraria a la construcción pero desde que se instauró la cuestión prioritaria de constitucionalidad en el 2008 las cortes los tribunales participan al control de constitucionalidad no son son actores de este control no pueden los tribunales ordinarios declarar que una ley sin constitucional eso no lo pueden hacer pero cuando uno dentro de un juicio si un ciudadano estima que juzga estima que una ley es contra la construcción puede pedirle al juez que el juez remita una cuestión de constitucionalidad al consejo constitucional y el juez verificará que la cuestión es nueva y que la cuestión es seria después la transmitirá a la corte suprema o bien el consejo de estado o bien la de casación la corte de casación que también hará un control que verificará que va a verificar que la cuestión es seria y que es nueva y si estima que la cuestión hay que remitirla al consejo constitucional la remitirá al consejo constitucional que juzgará en definitiva si la ley es conforme o no a la construcción o sea que los tribunales ordinarios no pueden declarar que una ley sin constitucional porque tienen que acudir al consejo constitucional es una cuestión de constitucionalidad pero de alguna forma participan al control porque si deciden no transmitir una cuestión de constitucionalidad la cuestión prioritaria si no transmiten de alguna forma hacer un control de constitucionalidad es un control negativo porque al no transmitir dicen que la ley no es contraria a la construcción de alguna forma así que no hay control difuso hay una participación de los tribunales ordinarios a un control que es que sigue concentrado pero esta participación es muy importante porque sin la colaboración activa de las jurisdicciones ordinarias de los jueces ordinarios pues no hay control de constitucionalidad a posteriori porque son ellos los que deciden si transmiten o no transmiten al consejo constitucional y no existe ningún recurso si una jurisdicción no quiere transmitir una cuestión de constitucionalidad no existe ningún recurso ninguno para lo que sea para las personas que están en el juicio y que han pedido que se transmita y el consejo constitucional tampoco puede decidir atribuirse la competencia para juzgar de un caso tiene que haber colaboración entre las jurisdicciones entre el juez originario y el ha pasado que la corte de casación del consejo de estado no transmite a una cuestión de constitucionalidad al consejo que podría parecer que tendría que haberse transmitido y eso ha sucedido a veces polémicas por ejemplo con la lua queso en francia es una ley que penaliza el negacionismo el hecho de negar la existencia de los crímenes contra la humanidad durante la segunda guerra mundial algunos consideran que esta ley es contraria a la libertad de expresión y con la corte de casación rechazó transmitir una pregunta de una cuestión de constitucionalidad al consejo constitucional y eso sube una polémica sobre bueno a lo mejor sí que es constitucional a lo mejor sí que es punto con la construcción pero eso lo tendría que decir el consejo constitucional y tendría que haberle emitido al final lo ha remitido al cabo porque hubo muchas preguntas constitucionales sobre esta ley pero es un ejemplo de que a veces ha habido problemáticas de colaboración entre las cortes y el consejo juzgar un poco con un poco distancia la cuestión prioritaria de constitucionalidad que se ha instaurado en 2008 porque ya tenemos una práctica de este mecanismo lo que se puede decir es que funciona bien es un mecanismo que funciona bastante bien y la verdad es que hoy mismo hoy en día todo el mundo está bastante satisfecho por la cuestión de constitucionalidad a posteriori y que la mayoría de inmensa mayoría de los juristas consideran casi un avance para la protección de las libertades y también para difundir el conocimiento del derecho constitucional en la práctica jurídica en francia los abogados los magistrados judiciales y en el consejo de estado la construcción no la solían sobre todos los abogados no la usaban casi nunca no era un no era un instrumento importante sobre todo para los abogados porque no había mecanismos de control de constitucionalidad contra una ley ahora que se ha instalado este mecanismo hay una cultura que están haciendo una cultura de la constitución y de la constitución dentro del juicio no es algo anormal hoy en día es muy común que un abogado decida hacer una cuestión prioritaria de constitucionalidad en un juicio para intentar obtener que se declare la ley contra la construcción y esto es eso no existía hace un par de años y se ha desarrollado de manera muy importante con la cuestión prioritaria y desarrolla esta cultura de la construcción que en francia no tenemos mucho es reciente porque nosotros tenemos una cultura de la ley en francia es la ley siempre ha sido la ley la ley ley como expresión de la voluntad general y pero con este mecanismo con la que pese la cuestión prioritaria y también la mucha difusión de esta el curso constitucional es un trabajo muy importante para dar a conocer este mecanismo de los ciudadanos las audiencias del consejo constitucional sobre este tema de la cuestión prioritaria se hacen por toda francia es una corte intenante y tirante sabes no están siempre en parís a veces van a hacer la audiencia en otras ciudades para dar a conocer este mecanismo y todas las audiencias de la cuestión prioritaria están retransmitidas en el están grabadas y retransmitidas en la página internet del consejo constitucional o sea que todo esto da a conocer el proceso constitucional que antes era casi que totalmente desconocido importante que momento de inflexión 2008 para francia en un momento muy importante te digo las tres y 71 74 2008 claro que es lo que es lo que falta hoy mismo para que la evolución sea casi perfecta es el tema que he dicho de la composición que no es nada no es nada bueno la composición es problemática por lo que he dicho hay demasiados demasiados políticos pocos pocos grandes turistas turistas si alguno ha habido algunos ha habido algunos profesores y si pero el más el corte político no es ese es el detalle y lo problemático es que eso la gente en francia la opinión pública tiene una mirada un poco por eso por eso de la presencia de los antiguos miembros presidentes de la república por el hecho de que haya muchos políticos es más fácil para la opinión pública decir que el consejo constitucional no es neutro no es objetivo no es imparcial les da un argumento para criticar el trabajo del consejo constitucional porque justamente esta composición no es no es perfecta y no es está compuesto por personas que en razón del del la importancia del pasado político que tienen pues crean un sentimiento de que no es un verdaderamente una corte no es no es verdaderamente una jurisdicción una jurisdicción está compuesta por magistrados sabes en la opinión general tiene que tienen que ser juristas de verdad y magistrados de verdad y si tienes antiguos presidentes tienes ministros que además te voy a contar una cosa que es muy interesante una anécdota que es muy interesante cuando hablamos de la importancia entre los juristas había una sabes que antes de que se no se nombra antes de nombrar a los miembros del consejo constitucional hay como una entrevista ante los una comisión del parlamento y el candidato presenta las preguntas sobre su posición sobre su visión del derecho constitucional y eso este y esta comisión puede oponerse al nombramiento pero con una mayoría de los tres quintos de la comisión que es casi imposible que se oponga al nombramiento pero bueno lo importante es que hay una entrevista y que se le hace preguntas y la verdad es que cuando ves algunas respuestas tienes un miembro que es actualmente miembro del consejo constitucional que dijo de forma totalmente natural que no sabía mucho de derecho constitucional pero que tenía la intención de aprender una vez que esté en su cargo y eso y tenemos también otra miembra del consejo constitucional que ha sido nombrada recientemente por representar a la república por emmanuel macron que ha sido ministra de emmanuel macron y que no ha hecho ni siquiera una licenciatura de derecho eso tiene una licenciatura de historia pero ni siquiera una licenciatura de derecho no sabe nada bueno sí que sabe por su práctica a lo mejor pero no es para nada jurista de formación y eso es problemático también no es jurista de formación y además es antigua ministra del presidente en ejercicio es independiente claro porque no tiene presentar el poder no le puede decir lo que tiene que votar lo que tiene que pensar y que no tiene que decidir pero de alguna forma habiendo sido ministra del presidente que la ha nombrado miembro del consejo constitucional está claro que desde el exterior se puede tener una duda sobre su total de independencia claro puede se puede y por eso es el gran límite del constitucional esto de la composición es realmente el tema es un tema recurrente en francia la doctrina siempre está hablando de esto de la composición y y la verdad es que es el gran límite del consumo estacional bueno y se han hecho propuestas de reforma de esto de la composición del tribunal de consejo que yo creo que va a ser la siguiente estas primarias reformas 71 74 2008 creo que es la que sigue la que falta es la cuarta gran evolución bueno tenemos una hemos tenido una propuesta de reforma constitucional en el 2019 en la que se ha propuesto suprimir la presencia de los antiguos presidentes de la república como miembros del consejo constitucional porque en esto realmente hay un consenso generalizado en esto de que no es normal en una jurisdicción como la francesa constitucional que tengamos antiguos presidentes de la república que no existe en ningún lado del mundo que yo sepa creo que a lo mejor en áfrica en algún país de áfrica existe en costa de marfil creo lo que está inspirado de francia es un tipo de antigua colonia pero no existen en un sistema de práctico esto de que tengamos antiguos presidentes así que hay un consenso pero no se ha llegado a votar la ley así que de momento no se ha cambiado y también no es lo más importante porque esto lo mejor bueno hay un consenso sobre esto yo creo que se llegará a la supresión de los antiguos presidentes de la república pero también el problema con los otros miembros es problemático que no haya ninguna condición en la constitución de competencia jurídica de formación jurídica y que no haya ningún requisito también en el proceso un control más importante del parlamento no sé cómo es en méxico pero me parece normal que haya un control del parlamento más importante en los miembros de la constitución constitucional sí 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 o sea aquí allí en el parlamento aquí son cámaras de diputados y de senadores entonces son procesos de elección democrática sí me parece más más democrático es lo que decía que él se decía que el mejor mejor proceso de nombramiento de los miembros de la corte es confiar esta atarrea al parlamento al fin y al cabo y dice sí en méxico por ejemplo la suprema corte de justicia del presidente de la república se las ternas y luego corresponde al senado entonces ahorita está el debate que vamos a platicar contigo para que nos des una opinión como un gran técnico de derecho constitucional pero pero aquí viene un gran debate por ejemplo uno de los grandes desafíos del derecho a procesar constitucional en méxico en américa latina es la especialización de la magistratura constitucional y ahorita vienen algunas iniciativas en méxico y una con ciertas limitantes en perú que están siendo muy criticadas porque se pretende la elección popular de los ministros de la corte de las de la corte suprema de en nuestro caso de suprema corte de justicia de la nación sí bueno hay un sistema que a mí me parece que es bastante bueno que es el que tiene algunos límites pero que tienen que es bastante esto que se puede inspirar al menos francia que sería un poco el español que me parece que es un sistema que tenemos unos límites pero tiene un aspecto positivo que es el parlamento en gran parte que nombra a los no sólo pero en gran parte que nombra a los medios del consejo constitucional en parte de los miembros con mayorías cualificadas yo creo que esto no tiene que ser todos los miembros nombrados por el parlamento también pueden intervenir el ejecutivo pero la mayoría creo que tiene que ser lamento con mayorías cualificadas porque la mayoría cualificada permite que se de que haya un consenso sobre la personalidad y pueden es un mecanismo para evitar que se nombren personas que tienen una orientación demasiado marcada obliga de alguna forma obliga de alguna forma a nombrar a alguien que tenga una consideración por todas las fuerzas políticas una parte importante de las fuerzas políticas y eso creo que es un mecanismo la mayoría cualificada para nombrar a los miembros del consenso constitucional interesante sí oye este ando y que va ha sido desarrollo de tema excelente y ha generado muchas expectativas de esa la verdad porque es conocido y algunas cuestiones interesantes pero hoy aquí no tienen parte de europa pero en américa latina está generando una gran expectación ahora en este tema de de la elección que tú ya marcaste de los miembros de el caso concreto del consejo constitucional de francia como se hace esta elección bueno justamente no hay elecciones una nómina es una nominación de que se hace por los hay tres autoridades que nombran los miembros que nombran los miembros del consejo constitucional que son el presidente de la república primero que nombra a 3 el presidente del senado que nombra a tres miembros del consejo constitucional y el presidente de la asamblea nacional que nombra a tres miembros también así que son nueve en total 3 el presidente de la república 3 el presidente del senado y 3 el presidente de la asamblea nacional y ahí ves que hay un no es un proceso con elección es un proceso de nominación nominación pura hay una posibilidad desde hace desde 2008 de hecho una posibilidad de controlar este nombramiento por parte de comisión del parlamento pero como te dije antes este control es un control muy superficial porque hace falta una mayoría de los tres quintos para oponerse posible para oponerse al nombramiento de la personalidad propuesta por el presidente del senado por el presidente de la asamblea nacional lo mejor hubiese sido hacerlo al revés sabes que hace falta un apoyo de tres quintos para que el nombramiento pueda llevarse a cabo tenía que haberse hecho en este sentido no en el sentido que se ha hecho en la reforma porque al final el control es muy es muy superficial lo que dije que es imposible que la comisión llegaba a ponerse a la mayoría de tres quintos al nombramiento de un miembro del consejo constitucional sobre todo que esta comisión está compuesta en mayoría por miembros de la mayoría del presidente de la república así que no se van a poner al nombramiento realizado por el oike y de la república que es del mismo bando político que la mayoría de la comisión y pasa lo mismo con el presidente de la asamblea nacional que es del mismo mando político que la mayoría de la comisión así que no se van a poner la condición alumbramiento hecho por el presidente de la asamblea nacional así que al final este control es muy superficial y no es real no es un control que permite el nombramiento de las personalidades como te dije que son muy marcadas públicamente pero también destacar que también hubo grandes juristas en el consuelo constitucional no quiero dar una imagen demasiado claro pero es importante ver el panorama general por ejemplo a los vd en américa latina que es un gran jurista que con el tribunal constitucional hemos también hemos tenido políticos que son grandes juristas y que han sabido coger distancia con su origen político por ejemplo bastante que es el ministro de la justicia que es muy conocido en francia por ser el que llevó la lucha contra la pena de muerte la depuración de la pena de muerte en 1981 cuando era ministro de la justicia y él fue presidente del consejo constitucional y fue un gran fue muy importante en el corso constitucional en la esta idea de un consejo independiente y que organice un procedimiento en el que se permita el contradictorio sabes el de la contradicción verdadero proceso constitucional así que no hay que ser tener una visión demasiado de caricatura políticos han sabido coger distancia con su papel y han sido también buenos miembros muy importantes del consejo constitucional oye antoni nos has hablado tú manera muy importante la manera en que se designan no sé los miembros del consejo constitucional como privada pues perfiles netamente políticos bajo todo este proceso digo y hablamos de grandes juristas o este algunas presentes más que han sido se han elegido como juristas importantes se puede garantizar en francia con este tema como como está desarrollado a través de de esta constitución de charles de gaúl y de estas grandes momentos históricos 71 74 2008 la independencia judicial en francia la independencia del consejo constitucional hablamos y del consejo en este caso sí yo creo que la independencia sí el problema no es la independencia creo que no hay problema de independencia en el curso constitucional el problema más importante sería más bien la imparcialidad de los miembros del consejo constitucional no creo que sean dependientes de algún otro poder no lo creo porque la realidad es que son nominados por un periodo de nueve años no es renovable son totalmente independientes en ese sentido que no se les puede revocar de ninguna forma si no quieren seguir siendo miembros del consejo constitucional tienen que demitir y sólo ellos pueden tener la iniciativa de la dimisión no se les puede echar el consejo constitucional ya que tiene una visión inamovibles la palabra son inamovibles del consejo constitucional el problema no es la independencia es realmente la imparcialidad porque y sobre todo la imparcialidad objetiva digamos un concepto que se usa mucho en la jurisprudencia de la corte europea de derechos humanos para las tribunales creo que hay un problema de imparcialidad objetiva porque estás con lo digo dicho estás con miembros que fueron antiguos ministros de la república que pueden pronunciarse sobre leyes ellos ellos mismos por tanto este proceso de adopción de estas leyes eso lleva un problema no de independencia ahí no es una independencia el problema aquí es la imparcialidad igual por los presidentes de la república y también es otro problema que hay a lo mejor es más de independencia es el hecho de que tengas antiguos presidentes de la república que sean miembros del consejo constitucional pueden estar en el curso constitucional al lado de antiguos personas que fueron ministras y puede haber una jerarquía porque fue antiguo ministro en un presidente de la república sabes así que puede haber una forma de subordinación de una forma que se puede establecer también es otro problema que eso es más sutil que es el hecho de que como tienes gente mucha gente del curso constitucional que no son no son grandes puristas que no saben mucho del hecho constitucional como dicen ellos mismos pues van a tener una gran dependencia hacia los el secretario general del consejo constitucional que es digamos la administración los juristas del consejo constitucional sabes toda la administración de los juristas del consejo constitucional que son muy importantes el secretario general se suele decir que es el que realmente que no es la persona que es elegida por el parlamento y se puede decir que este secretario general como jurista del consejo tiene una influencia muy importante justamente porque tiene que estar tienes dentro del consultor constitucional pues personas que no teniendo un pasado de grandes juristas de gran práctica jurídica más bien política pues puede estar bajo la influencia de este secretario general que tiene en un papel muy destacado de por siendo un jurista profesional que sí claro oye este ya ya vimos este tema de la designación en el caso de la elección que se da en méxico en américa latina en varios países en relación a los miembros por ejemplo de las altas cohortes etcétera cuando hablamos de independencia judicial se ha buscado ahora el tema de que se hagan las propuestas o proyectos a nivel de elecciones populares y entonces uno de los grandes de los grandes este análisis que se han realizado dicen bueno dónde queda el tema de la especialización de la magistratura constitucional que reitero es uno de los grandes desafíos no lo la perfeccionamiento de los procesos constitucionales la independencia judicial el tema de la imparcialidad o sea los atributos propios de 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 los órganos constitucionales y y este en dónde queda tú como un constitucionalista europeo muy importante cómo visualizas este tema de que se pudiera adoptar la elección popular de los ministros de los jueces de los magistrados constitucionales porque en américa latina hay diversas designaciones en méxico son ministros en chile en otros países son magistrados constitucionales en argentina son jueces constitucionales pero en este tema de la magistratura constitucional que se digan popularmente lo ves viable y ves que pueda garantizar el tema sobre todo de la independencia y la parcialidad que hoy tú abordas por mucho dándole un especial énfasis bueno bueno primero lo primero que hay que decir es que este tema de la elección popular de los magistrados constitucionales en francia es un debate que no existe creo que nada nadie propone que los miembros del consejo constitucional sean elegidos por el poco por la población oye esencialmente es un poder antidemocrático sí claro sí porque la idea es que tienes de un lado el poder político que es elegido de manera democrática el parlamento el ejecutivo que es responsable ante el parlamento de un lado y de otro lado tienes un poder que es un poder que no se tiene que ser un poder político es un poder jurisdiccional es un poder claro que no se forma el poder político es un control de un poder jurisdiccional sobre un poder político si haces una elección de los miembros del consejo constitucional el tribunal constitucional serán dos poderes políticos que se enfrenten y que tengan que se basen que se van a basar en la misma legitimidad que es una legitimidad democrática y el santi la realidad es que la oposición entre el poder político y o sea tienes de un lado la legitimidad política que es la del parlamento y del ejecutivo y la justicia constitucional tiene otra legitimidad es una legitimidad digamos técnica jurídica en la que es la que fundamenta su papel si le quitas esto ya es una elección será como una tercera cámara una segunda cámara según estemos un sistema político no jurisdiccional claro será y bueno y además tendrá una politización aún más marcada si imagínate y no no yo no creo que es una buena idea yo creo que tenemos que seguir con la idea de que aunque hay que ser bueno tampoco hay que ser tenemos que estar en la idea de que una jurisdicción constitucional aunque esté compuesta por grandes juristas política ese es el propio sí sí claro puedes ser tan gran jurista como quieras tienes ideas políticas que todos los juicios incluso los mejores juristas del mundo tienen ideas políticas eso está claro pero en la forma que tienen que están condicionados estas ideas políticas están condicionadas por un razonamiento jurídico eso es la manera que se legitima es diferente exactamente yo por eso yo no creo que sea una buena idea una elección popular bueno a lo mejor de algunos de una minoría de los niños del consejo constitucional quizás puede ser no sé pero yo creo que no es una buena idea creo que tiene que ser la legitimidad tiene que estar basada en la competencia en la técnica en la técnica y en el hecho de ser especialmente juristas yo creo que es lo más importante para la legitimidad de una corte constitucional es que esté compuesta que el tribunal constitucional es una forma un lugar en el que estén pues los que son conocidos en el país como los juristas más prestigiosos del país claro yo creo que tiene que ser esto hoy el tribunal constitucional en francia no está considerado como esto no está considerado como un lugar tiene que ser como la consagración de la carrera de los mejores puristas del país llegar al tribunal constitucional no es el caso en francia en francia es como voy a ser un poco duro pero es donde se retiran los antiguos políticos esta es la imagen que se tiene en francia del curso constitucional que es una mala imagen que es un poco dura que no es totalmente cierta no es totalmente cierta pero esto es un poco la imagen y creo que la imagen que se tiene que dar es como un poco como una ley en alemania porque la corte constitucional alemana tiene un tal prestigio porque tiene un gran prestigio en alemania la carta de bonclaro tiene un gran prestigio porque está compuesta por el 49 sí claro eso es importantísimo es importantísimo y la acusación de politización cuando tienes grandes puristas que a lo mejor tiene ideas políticas pero que nunca las ha manifestado públicamente la percepción que se tiene en esta corte es más es mejor en la opinión pública y también para los políticos eso es muy importante para la aceptabilidad de las decisiones del consejo constitucional o de la corte constitucional la composición hay una hay una como decirlo están muy ligadas la es la idea de aceptación de las decisiones y composición de la jurisdicción una jurisdicción que está compuesta por como en francia o en otros países de manera un poco criticable cada vez que haya que tenga que dar una decisión sobre un tema sensible la aceptabilidad de la decisión será muy difícil porque la gente dirá no no se puede aceptar esta decisión porque este consejo está construcción esta corte constitucional no es objetiva y eso es lo que pasa en francia cada vez que tienes una ley poco polémica o bien que el consejo constitucional no censura o bien que censura la opinión pública siempre aprovecha esta idea de la composición diciendo bueno esta decisión es normal que el consejo rinda esta decisión porque está compuesto por etcétera la vez y para evitar esto lo mejor es tener una composición que sea irreprochable y basar esta legitimidad la legitimidad sobre la competencia de grandes juristas y por eso para responder directamente a tu pregunta no creo que es una buena idea la elección como no es una buena idea el hecho de que esté en manos esencialmente el ejecutivo el nombramiento de los miembros del consejo constitucional bueno claro que qué importante y esto que decías tú de que se va a integrar por grandes juristas con blindajes morales digo caso de méxico que ha tenido tres presidentes de de un órgano regional de en el caso de la corte interamericana doctor fixa mudio sergio garcía ramírez y ahora que tuvo un tercer este presidente de deporte este y ninguno de ellos ha sido ministro en la corte o sea a final de cuentas son cosas que no se entienden pero qué bueno que hablas cuando hablamos de estos temas que hemos abordado concluyendo surgimiento de bloque de constitucionalidad en el tema del control de constitucionalidad el control de convencionalidad esta manera de elegir tan diferente de operar tan diferente pero que de verdad es un gran ejercicio de derecho comparado que bueno no va a ser el primero va a ser un privilegio tenerte hemos de platicar para que nos acompañes en méxico directamente en la academia va a ser un gusto tenerte platicar tu agenda y empatarla y traerte a nuestro país va a ser algo que en lo personal va a ser muy valioso anthony muchísimas gracias de verdad esto genera una gran expectativa pero sobre todo una nueva visión no ha habido aquí aquí han pasado muchos de los miembros del incluso presidentes de cortes supremas de toda iberoamérica y hemos encontrado pues algunas respuestas muy interesantes pero hoy una visión diferente no que de alguna manera nos nutre y que a final de cuentas pues de alguna manera nos refresca muchísimas gracias bueno gracias pues bueno de comentarles estamos naturalmente en la conclusión de este congreso en este internacional de independencia judicial y selección de miembros de cortes supremas en este caso hablamos del consejo constitucional francés con anthony fest un extraordinario jurista doctor en derecho por la universidad paris patron de asas y profesor de la universidad rain champagne ardem de francia un privilegio tenerlo aquí con nosotros y bueno casi en la conclusión un tema que ha generado muchísimas expectativas sino en méxico van a venir muchísimos comentarios en toda américa latina y creo que va a generar una está generando una expectativa muy interesante este análisis que nos reitero nos nutre mucho y nos refresca y que vamos viendo sobre todo fortalezas debilidades y que que hoy este sí nos parece demasiado interesante entonces despedimos anthony fest aquí en este cierre materialmente del congreso internacional de independencia judicial y selección de jueces y magistrados constitucionales y bueno la academia americana de derechos siempre trabajando con temas tan importantes a nivel internacional y de nuestra región muchísimas gracias a todos